¿Cuál es la norma de carácter interno que imponga la empresa? Cualquier norma de carácter interno que imponga la empresa tiene que ser cumplida por todo el personal. Otra cuestión es que hay que analizar esa normativa, ese código de vestimenta, ese protocolo, para saber si contiene algún elemento que podamos impugnar, que pueda ser discriminatorio, abusivo, excesivo o cualquier otra cuestión que podamos llevar a los tribunales.